Aún sigo pensando en esa estrella La que un día de mi se alejó Aunque no fue mi culpa y tampoco de ella Solo es el destino, lo eligió Pero mira como es la vida Después de tantos años sin verte Por ti hoy he vuelto a la vida Y ansioso por tenerte Hola baby, ¿qué tal? No te acuerdas de mí Soy el chico aquel que te hizo feliz El que un día de tu lado apartar Hola baby, ¿qué tal? No te acuerdas de mí Soy el chico aquel que te hizo feliz El que un día de tu lado apartar Aún sigo pensando en esa estrella La que un día de mi se alejó Aunque no fue mi culpa y tampoco de ella Solo es el destino, lo eligió Pero mira como es la vida Después de tantos años sin verte Por ti hoy he vuelto a la vida Y ansioso por tenerte Todavía recuerdo Sevilla reina en que te fuiste Y que no te esperara Eso tú me lo dijiste Que siguiera con mi vida Y que no estuviera triste Que la vida es una sola El amor de las cicatrices Y que te vuelva a ver Estas hermosas y lindas como ayer Si supieras lo que siento Al verte mujer aquí otra vez Me muero por besarte y abrazarte Y hacerte cosas reina Que nunca te hice antes Felicitas Tú eres lo que mi cuerpo necesita Yo estoy pa' darte amor Y respetarte señorita Regálame una cita Debajo de la luna Me atrevería a decirte Como tú no hay ninguna Estoy dispuesto a conquistarte Amarte y cuidarte Y abrazarte tan fuerte Que jamás voy a soltarte Tu mirada no me miente Ven y dime lo que sientes Toda la vida te he esperado Mira baby aquí me tiene enamorado Hola baby que tal No te acuerdas de mi Soy el chico aquel Que te hizo feliz El que un día de tu lado apartaron Hola baby que tal No te acuerdas de mi Soy el chico aquel Que te hizo feliz El que un día de tu lado apartaron Aún sigo pensando en esa estrella La que un día de mi se alejó Aunque no fue mi culpa y tampoco de ella Solo hacia el destino la eligió Pero mira como es la vida Después de tantos años sin verte Por ti hoy he vuelto a la vida Y ansioso por tenerte Oye mi reina Por ahí dicen que amor viejo no se olvida Y hoy que te vuelvo a ver Mi corazón quiere estallar Ya tu sabes quienes son papá Jota Vásquez Jai King El chamaquito consistente Guachi Records de producer Sega Tofil Cristian Guerra Dímelo Raymond